Última hora del noticiero AM, versión verano. Hasta las 10 vamos a estar con toda la información y un tema que es central en la cobertura del noticiero que tiene que ver con lo que pasa en el juicio por el crimen de Fernando Baez Sosa. Volvemos a Dolores, ahí está liderando el equipo periodístico de La Nación Más, Carla Ricciotti. Carla, ¿cómo seguimos? Gaby, bueno, ya a esta hora se supone que siguen reunidos los imputados con Tomei. Son pasadas las 9 y estamos aguardando que lleguen los padres de Fernando y los abogados de la querella para iniciar finalmente esta jornada que, como les decía al principio y temprano, va a ser bastante corta. Los bomberos, estos dos bomberos que llegaron allí al lugar para tratar de asistir a Fernando, van a tener una declaración realmente muy escueta, evidentemente, porque les van a preguntar seguramente qué es lo que vieron en el momento, qué pudieron hacer, cómo lo encontraron a Fernando en el momento que llegaron y la situación del entorno que había en ese momento. Pero ellos estuvieron un momento, nada más no vieron lo que había ocurrido, no pudieron asistir a Fernando, finalmente llegó la ambulancia con una médica para intentar asistirlo. Ellos ya están en la parte de atrás, en la fiscalía, firmando el acta para poder hacer el ingreso como testigos a este tribunal. Quien va a declarar también es un testigo, antes lo escuchábamos al fiscal, con respecto a los testigos de concepto, que son testigos que dan un semblante, que dan su opinión y su visión acerca de cómo era la actitud, el accionar, o cómo se manejaban estos imputados allí en Zárate. Una persona también de Zárate que aparentemente era víctima, vamos a decir, entre comillas, de ellos también, porque sufría bullying o los veía cómo accionaban en los boliches o cómo se manejaban en general allí en la ciudad. Y esto es lo que va a aportar. Hay que ver si estos testigos de concepto, lo que vierten estos testigos de concepto en sus testimonios, son tomados como algo de relevancia para hacer un todo en el concepto antes de que tome la decisión el tribunal para juzgarlo. Porque acá lo que sabemos es que se están juzgando los hechos. El hecho de que le pegaron y terminaron matando a un chico el 18 de enero del año 2020. Sí, el lado opuesto, hay que ver cómo caen también estos testimonios en similar sintonía de las familias, de los imputados. Claro, que esto va a pasar la semana próxima. En este mismo sentido, como testigo de concepto, también van a estar los padres, los familiares, que más allá de dar un concepto de cómo era el semblante de sus hijos, van a hablar también seguramente de cómo se fueron enterando ellos de los hechos, qué hicieron después. Hay que ver qué es lo que le pregunta la querella, porque ellos son citados por la defensa. Pero una vez que estén sentados allí, van a tener que responder todas las preguntas que les hagan. No solamente quien los convocó, que es la defensa, Hugo Tomei, hasta ahora. Y le van a tener que responder a la querella, van a tener que responder a la fiscalía. Y esto también hay que ver qué tanto los favorece o los termina de perjudicar, en definitiva. Y se confirmó que finalmente se adelantó para el lunes los testimonios claves de Milanesi y Guarino. Y Guarino, y de Colaso también. Tomás Colaso, este número 11 que mencionábamos, que empezamos a mencionarlos a partir de ayer, que nunca estuvo imputado, nunca estuvo detenido, finalmente va a declarar también el próximo lunes. Todos los testigos que estaban citados para el miércoles, que eran todos estos testigos muy importantes, miércoles, recordemos, día que se cumple el aniversario, el tercer aniversario del asesinato de Fernando, y en el que se ha convocado a una oración interreligiosa allí en el anfiteatro de Dolores a partir de las 19 horas. Todos esos testigos están siendo pasados para el día lunes. Hay que ver si el martes hay audiencia y quiénes van a declarar, si siguen los que estaban allí en la lista, y si el miércoles finalmente va a haber audiencia o no. Esto supongo que terminarán de definirlo en el día de hoy y tener alguna definición concreta de a quiénes se va a citar para el 18 o no. Y hay que ver lo que mencionábamos antes con Gustavo también, ¿no? Esta reunión que está teniendo Tomei ahora con sus diputados, teniendo en cuenta lo que pasó ayer de manera espontánea, supuestamente, por parte de Luciano Pertossi, va a generar que finalmente decidan declarar o van a hacer alguna aclaración de acá adelante cada vez que quieran intervenir o cada vez que vean algo que les haga algo de ruido en las testimoniales, van a tratar de intervenir, van a cambiar de defensor, van a tomar algún tipo de otra estrategia. Bueno, todo esto será de lo que dependerá lo que pase la semana próxima. Y apenas enterado de esta noticia de Luciano Pertossi, hablando ayer en la audiencia, Carla, no podía dejar de recordar lo que hablábamos ayer en la entrevista que tuvimos con Fernando Burlando, de cómo él veía que los imputados prestaban atención a cada una de las pruebas y de los videos que se iban proyectando, cómo miraban como espectadores sin emociones, si no me equivoco decía Burlando... Observaban sin emoción. Sin emociones los videos de los cuales ellos eran protagonistas. Y en este caso, en uno de esos videos, generó reacción. Sí, y además, lo que decía ayer Burlando, es que quizá tenían la ingenua idea de que lo que está plasmado en el expediente, que a cada uno de ellos, en estas conclusiones, que tenían los peritos con respecto a los videos, se los menciona como 1B, 3, 11B, es aparentemente Luciano Pertossi, por lo que dice el informe de la conclusión de los peritos. Quizá tenían la ingenua idea de que con esto no los relacionaron, no sabían bien quién era y terminara siendo un 11B alguien a averiguar de quién se trataba. Pero en el informe también están los nombres y el relato y la conexión que hicieron los peritos no es solamente con la ubicación de un X que estaba ahí, es con la ropa y con lo que se puede obtener de las imágenes y con el ADN que encontraron en las pruebas. A ver, Carla, el informe suma. El informe que estaba haciendo Andrés Brucese, por ejemplo, que es el perito que estaba hablando en el momento que Ciro Pertossi pide la palabra. El informe suma, pero además hay reconocimientos positivos que se concretaron en esa rueda, que recién mencionaba el abogado Marcelo Olmos, de la cual también participó Pablo Ventura, que se hizo 10 días después del homicidio de Fernando Valdezosa en el centro de convenciones que está en la entrada de Villa Gesell. Y en esa ronda, en esa rueda de reconocimiento, en un momento aclaremos que las fotos de los acusados no eran tan públicas como son ahora. En ese momento los testigos no tenían el nivel, si querés, de contaminación que pueden tener hoy o de conocimiento, porque se difundieron públicamente esas imágenes y los identifican hoy ya. Y esas ruedas de reconocimiento fueron contundentes con respecto a que los testigos señalaron a cada uno de los imputados como los que estaban ahí, menos a Blasinari. A Blasinari no había reconocido a nadie. Pero Blasinari queda vinculado al ataque porque aparece material genético suyo en la uña de Fernando. Entonces hubo contacto. O sea, no puede negar que no estuvo ahí porque parte de su ADN, no parte de su ADN, parte de su material genético apareció debajo de la uña de Fernando. Bueno, entonces, básicamente, el informe complementa, pero ya ellos están terriblemente vinculados con las declaraciones de los testigos. Carla, volvemos ante cualquier novedad, ante la expectativa de la llegada de Fernando Burlando y los padres de Fernando Baez Sosa. Y de ver qué pasa con la reunión. Y de ver, obviamente, qué pasa con la reunión de Tomei con los ocho imputados. Ahora volvemos, pero no nos vamos del tema porque acá presentamos a Olga Fernández Chávez, licenciada en criminalística. Gracias por venir, Olga. Preguntarte primero cómo estás viendo estas audiencias y las pruebas que se van conociendo a lo largo de las audiencias. ¿Qué dicen para vos? En realidad era esperable que iban a tratar de cuestionar la validez de las pericias, al menos por una cuestión de que hay muchas técnicas que hoy día se consideran pseudociencias y que las conclusiones, aunque suenen contundentes, no lo son de tal forma. Por empezar, las pericias de identificación, y esto no significa que estoy defendiendo los rugby ni nada por el estilo, pero les digo lo que dice la técnica, las identificaciones de calzado. Hoy día, el grupo de investigación, debido a un llamado de la Academia Nacional de Ciencias, el grupo de investigación de ciencias forense de especialistas en pericias de impresiones de calzado de huellas de neumáticos, te hablan de que podés hacer identificaciones de clase, o sea, por decir, es de la misma marca. Como no tenés estadística, es más difícil identificar por lote, a no ser que hayas analizado todo un lote de zapatos, de una tirada, y decir, bueno, todos tienen este defecto, entonces ahí identificás el lote específicamente. Y mucho menos podés identificar el casado en particular, que no te lo recomiendan como una posible conclusión. Por eso dijeron características de clase. Primero, porque no tienen la impresión completa, pero tienen coincidencias. Después, con las identificaciones de videos, hay un informe que se hizo, les digo dos informes que hay al respecto. Hay un informe en el que se hace en el cual se habla de que la identificación de personas por personas que no son familiares a los mismos, o sea, o que no están familiarizadas con esa persona, especialmente con el tema del rostro, realizaron tapando el rostro, blureando el rostro y el cuerpo, y a ver si podían identificar la forma de caminar, etc., con personas que lo conocían, con policías, y con desconocidos. Las personas que los conocen o familiares dieron mejores resultados. Cuando tapan el rostro, generalmente tienen peor performance. Esto en cuanto a identificar personas. Siempre tenemos que recordar que todo depende, y esto se lo digo porque es informática forense, y también tenemos esto, hoy día ha avanzado mucho la técnica. ¿Por qué? Porque se usa para el tema de prevención, el tema de terrorismo, entonces hoy día tenés cámaras de altísima resolución que mezclan técnicas de identificación y de análisis térmico de las personas, etc. Y aparte se está usando inteligencia artificial y lo que se llama data science. Entonces usamos las bases de datos de personas, porque hoy día para identificarte en los bancos, etc., te usan los datos biométricos. Y las performance cuando tenés buena cámara e imágenes estáticas, etc., por eso te hacen tomarte la foto contra el fondo blanco, en el FBI, por ejemplo, cuando nos toman las fotos de la visa y todo, porque después tenés varias metodologías para contrastar. El problema que a veces tiene la técnica y los errores que han dado, generalmente son con lo que se cuestiona, es que le cuesta más al software identificar entre individuos de afroamericanos, una descendencia afroamericana, pero no es un problema que vayamos a tener aquí en Argentina. Y lo que demuestra es que si la cámara es suficientemente buena y la imagen es suficientemente nítida, el cotejo te da un nivel de exactitud bastante aceptable, porque usas varias medidas para cotejar. Ahora, de ahí a que tenemos cámaras que son de vigilancia, cámaras de celulares, que se está moviendo el que lo está filmando, etc., el análisis frame por frame va a darte mejores resultados muchas veces, bajando la imagen, analizándolo con software forense, utilizando software de mejora digital que no alteran la imagen, etc., sino que mejoran el contraste, etc. Entiendo por lo que decís. Si fuese una única prueba, quizás sería más fácil para la defensa cuestionarlo, pero como tenés acumulación de pruebas que todas más o menos indican lo mismo. Ellos también, etc., y ellos están apuntando a tirar abajo con sus peritos y con este tipo de cosas las pericias, y obviamente tengo entendido que tienen sus propios testigos y sus propios peritos que van a testificar después. No sé específicamente qué especialidades tienen. Vamos a analizar estas pruebas, algunas de estas pruebas que se fueron desarrollando. Gustavo. Exactamente, y quiero hacer una aclaración también. No está contemplada la declaración de peritos de parte con respecto a todo lo que tiene que ver con la comparación que vos describías, Olga. O sea, acá ellos, si van a cuestionar desde la defensa estos peritajes, van a hacer por algo que en su momento les dijeron, pero no van a convocar a los peritos de parte para que amplíen o refuten todas y cada una de las afirmaciones que hicieron los técnicos que declararon ayer de la Policía Federal. Pero mirá, miren, Gabriel, mire, Olga, lo que pasó y lo que se cuestionó ayer en la audiencia. Miren dónde estaba, según la reconstrucción que hicieron con el análisis de las imágenes de los técnicos de la Policía Federal, Luciano Pertossi. Luciano Pertossi, según esa reconstrucción que hicieron con la técnica aplicada que describía los zoom, los power, los sistemas que mejoran la calidad de las imágenes de acuerdo también a la definición que tienen las cámaras que grabaron distintas secuencias de distintos ángulos del ataque. Porque acá convengamos algo, hay. Cámaras de celular que grabaron una parte del ataque. La imagen de 7 segundos grabada por uno de los atacantes. Las cámaras de seguridad del boliche y también las de otros transeúntes. Pero miren dónde estaba, según el perito Andrés Brucese, Luciano Pertossi. Ustedes ven acá lo que tiene que ver con... Esta es la vereda y acá esto es Lebrick. Está enfrente. Entonces, Luciano Pertossi dice, cuando manifiesta y declara el perito Andrés Brucese, yo no soy ese que ustedes están señalando. A él no se le ve la cara, pero los técnicos sostienen que es él por el tipo de vestimenta y por qué otros testigos lo habían reconocido con esa vestimenta. O sea, acá hay una acción, un testimonio que tiene que ver con un estudio interdisciplinario donde se comparan imágenes y también lo que se reconoció en rueda de detenidos. Esto, te sumo Olga, ¿puede ser un error de la pericia o puede ser también una mentira de Luciano Pertossi en este caso para desviar la atención? No, es que justamente el tema es que ahí se va a dificultar la identificación porque la imagen es borrosa, la identificación de lo que puedes hacer de las prendas siempre, o sea, hay miles de prendas similares, puede haber otra persona con coloración y ropaje similar, el tema es verlo activamente realizando alguna acción y aparte lo ideal siempre es tener una imagen por lo menos del rostro de la fisonomía o si no, hacer fotogrametría. Fotogrametría te permite calcular la altura más o menos del sujeto, entonces ahí descartas a otros, etc. Le pido a la producción si podemos pasar a las imágenes que ellos sabían, que íbamos a mostrar al principio. Mira, esto es lo que cuestionó Luciano Pertossi, porque los técnicos de la Policía Federal ya no iban reproduciendo los videos, sino lo que se hacía ahí era una exposición cuadro por cuadro como esta, porque esto es rigurosamente lo que se reproduce del informe, acá están las firmas, esto es el original del informe que se estaba, esto nos acercó Carla Ricciotti, que se estaba reproduciendo ayer cerca de las 11 y media de la mañana en la sala de audiencia de los tribunales de Dolores, en el momento en que Luciano Pertossi dice yo no soy ese. Entonces, cuadro por cuadro los peritos de la Policía Federal iban explicando por qué sostenían que el individuo vestido con una camisa blanca, de mangas cortas y pantalón de jean ajustado, era en una escena que aparecía, como decía Olga, con el rostro más o menos completo e identificable, y en otra se lo señalaba por el tipo de vestimenta. Entonces, ahí para explicarlo detenidamente, ya no se hace una reproducción de videos, sino que se hace esto, una exposición cuadro por cuadro. Este es Matías Benicelli, ven cómo estaba con el pelo largo y el rodete, y ven cómo ahora aparece con el aspecto cambiado. Bueno, ahora pasamos a la siguiente foto. Este es justamente Ayrton Marquez Violaz, miren cómo está acá y cómo aparece, remera blanca, mangas cortas, pantalón de jean. Pasamos a la siguiente, y acá está justamente Ciro Pertossi, acá es lo que decía Olga, se hace una comparación atropométrica de altura, de contexto físico, de las medidas, el ancho de los hombros, de perfil, y se lo superpone al sujeto, o al sospechoso, al agresor que está en esta foto que no se le ve la cara. Pero sí, comparando proporciones antropométricas, se trataría de la misma persona y también de acuerdo a la vestimenta. Acá lo que cuestionó Luciano Pertossi, Gabriel, para redondear es, yo no soy la persona que estaba atacando a Tomás de Alessandro. En ese video donde justamente se ve claramente el ataque que sufre el amigo de Fernando Valenzuela cuando quiere ayudarlo. Ahí otra más se ve a Máximo Thompson atrás tuyo. Máximo Thompson, todo esto, toda esta exposición cuadro por cuadro, es la que estaba haciendo Andrés Brucese cuando Luciano Pertossi pidió... Acá está Luciano Pertossi, mira, justo llegamos al sospechoso, al que le dicen Chano. Era el más joven, es el más joven del grupo, tenía 18 años en el momento del ataque, era mayor de edad, pero el menor de todos aquellos que estaban agrediendo a Fernando Valenzuela. Y esto que dicen evento 1B, evento 7, evento 4, evento 5, evento 6, son las distintas situaciones que se vivieron en los momentos previos al ataque y también en los posteriores. Esto es ya la grabación de la Cámara de Seguridad del supermercado Marina, ya cuando se habían escapado después de haber asesinado a golpes a Fernando Valenzuela. El evento 1B es dentro del boliche, porque Luciano Pertossi es quien, según los testigos, arrancó la pelea. Ese testigo ya declaró, y es uno de los que se ve de acuerdo, no solamente a esta grabación, que es con un celular, esta grabación la hace Agustín Anunciato. Es un testigo, es un muchacho, que estaba dentro del boliche, grabó el momento de la pelea, de la primera pelea dentro del local de Brick, y dice que aparece justamente Luciano Pertossi comenzando esa revuelta. Evento 11B, es ya cuando están saliendo del boliche. Luciano Pertossi salió por una puerta distinta a la de sus compañeros. Luciano Pertossi no sale por la cocina como lo hacen o como lo sacan, a Máximo Tonsen lo saca a Alejandro Muñoz, ¿se acuerdan? El empleado de seguridad que era más alto que yo, medía 1.95, y que a pesar de la fuerza que tenía, tuvo problemas para controlar a Máximo Tonsen, al que señaló como más violento. Bueno, Luciano Pertossi sale por la puerta principal. ¿Pero lo sacan también patobicas por la puerta principal? No, a él, él se va, porque ve la situación que viven sus amigos, y él es el primero que llega e identifica a Fernando Valzosa. Es uno de los primeros que señala y arenga. Por eso son los distintos eventos. Esto es dentro del boliche, esto es en una de las puertas del boliche, y esto ya tiene que ver con el ataque. Y acá es donde aparece justamente el tomado por la Cámara de Seguridad después de que habían matado a Fernando Valzosa. Y hay una imagen que no fue analizada por los técnicos, que es la del domo de la Cámara de Seguridad de la Municipalidad de Villa Gesell, que a las 4.45 y 51 segundos del 18 de enero de 2020, describe ahí la policía Evelyn Merlo, un grupo de 8 personas que después de terminar la agresión contra un muchacho, se van, esos 8 se van en bloque, pero en un momento hay 2 que se separan del grupo, vuelven sobre sus pasos y se abrazan. Esos 2 eran Matías Benicelli y Luciano Pertossi. Esta imagen se lo ve con la remera negra a Luciano Pertossi. Y se dan un abrazo, además, eso quería remarcar. Luciano Pertossi y Matías Benicelli y Gabriel vuelven y se dan un abrazo como festejando lo que habían hecho. Remera negra decía de Luciano Pertossi, que es la que los peritos también muestran en el video, que generó la reacción de Luciano Pertossi. En este momento, Carla, reunido junto a sus pares, con el abogado defensor Hugo Tomei, ¿no? Sí, continúa la reunión y todavía no empieza la audiencia, todavía no han llegado tampoco los abogados de la querella ni los padres de Fernando, pero continúan reunidos. Entró hace algunos minutos también Emilia, Emilia Pertossi, recordemos que es hermana de Luciano, de quien declaró ayer, que en el momento en que él se paró y que pidió hablar, la asombró también a ella, por los que estaban adentro, los testimonios de los que estaban adentro, dicen que lo miró como asombrada, cuando él dijo, cuando levantó la mano y dijo que quería hablar. Lo mismo su madre, María Sinali, que es además la tía de Blas Sinali. Acá son todos, todos son familiares, Tomei es familiar también de ellos, es padrino de Emilia, Milanesi, perdón, se me había ido el apellido, Milanesi también es familiar de ellos, son todos familias, el que no es tío es padrino, es, por ejemplo, el papá de Lucas Pertossi, que viene todos los días, es tío, obviamente, de Luciano, de Emilia y de Ciro. Pero además, hace algunos años, era entrenador de rugby también, de los chicos, ellos se conocen desde muy chiquitos, todo este grupo se conoce de muy chicos, y los padres de ellos también se conocen de muy chicos. Hola, Olga, hasta ahora, más allá de este tema que surgió ayer con esta discusión de Luciano Pertossi a una de las identificaciones que hizo el perito, las pruebas que se fueron conociendo, a tu entender, son contundentes como para avanzar en una condena en contra de los ocho imputados? Bueno, tengo entendido que con el que cuestiona haber estado ahí, encontraron ADN. A menos que pueda probar que es ADN por transferencia, es una de las pruebas más contundentes, porque es sangre. O sea, para haber sangrado, tiene que ser posterior al ataque, básicamente. El ADN por transferencia es, pongamos la situación de que el chico, como vive en la misma casa, haya apoyado la prenda justo sobre las prendas ensangrentadas de los agresores, y se haya hecho una transferencia de una prenda a la otra, pero las características son diferentes a la sangre por proyección. Porque cuando a vos te proyecta sangre, la gota es de mucha más intensidad y tiene una dirección y lo podemos identificar. Más allá de que la ciencia, también vuelvo a poner las limitaciones, la ciencia de patrones de mancha de sangre también fue cuestionada por la Academia Nacional de Ciencias y tiene sus limitaciones, es una buena orientación, es un indicio. Lo podés tomar como indicio y el ADN tomarlo como evidencia. Corregime, Gustavo, si me equivoco, estamos hablando de Blasinali, que es el que no se lo puede identificar en el lugar, que además tiene la otra prueba, la de Domenique de Fernando. Exactamente, y además no se lo puede identificar pegándole a Fernando Balzosa, pero sí se lo puede identificar pegándole a Tomás Alessandro, que es el amigo de Fernando, que trató de acudir justamente en su ayuda. En tu experiencia en la materia, ¿hay algún vericueto por donde el abogado defensor puede llegar a lograr una mejora en la pena para sus defendidos o realmente las pruebas están yendo todas a complementar un marco de culpabilidad? El tema es hacia dónde apunten, esto creo que el que está más especializado en policiales es él, pero en mi experiencia lo que van a tratar es de sacar primero los agravantes, obviamente van a tratar de ir por lesiones en riña, que para mí lesiones en riña no correspondería porque la pelea que tiene es en el boliche, el chico tuvo tiempo de volver, salir, ir a la heladería, comprarse un helado, sentarse en la vereda, tomar el helado, no estaba haciendo pelea con nadie, entonces es como que no puede decir que continuó la pelea, porque había pasado un tiempo ya, yo entiendo que no aplicaría. Y si para un homicidio accidental, aparte no es que era un grupo contra otro grupo operándose, para un homicidio accidental, como han mencionado, no creo, no coincide con la cantidad de lesiones que tenía, o sea, todo lo que te muestra, lo que hablan los médicos de multiplicidad de lesiones y muchas lesiones que son posiblemente mortales y en cinerías defensivas, no te cierra tampoco con que haya sido algo accidental, que haya fallecido, o sea, había, y después también tenés que pensar la fuerza necesaria para generar ese nivel de lesiones, que eso creo que ayer habrá salido con la tanatóloga o la especialista la ha informado respecto a la fuerza necesaria para realizar esas lesiones, porque ahí también tenés una intencionalidad. Y adicionalmente, si bien no se usa como pericia, como evidencia forense, hay que analizar el hecho del modus operandi que sale de los testimonios, de que ellos tenían una actitud en la cual trataban de buscar pelea, buscar conflicto, tiraban un trago o provocaban a la otra persona y veían cómo reaccionaba, que esto lo dice uno de los testigos. Bueno, ahí te está hablando de, analizás dos cosas desde el punto de vista investigativo, desde el punto de vista de la perfilación y de la psicología forense. Modus operandi es lo que te permite conservar y lograr cumplir con tu objetivo criminal, o sea, vos tenés el objetivo criminal de generar lesiones a otra persona, ¿qué es lo que te permite? Evitar que no esté la policía, esperar a que la policía se vaya, ir a un lugar alejado para que nadie te vea. Eso para vos es dolo. Para asegurarte. Para asegurarte que no vas a ser condenado o que no vas a ser identificado. Para vos eso, ahí existe. Hay una intencionalidad, porque aparte hay una intencionalidad de no ser descubierto. Después está el tema de la firma, que es otra cosa, que es el modo, cuál es el motivo psicológico que tenés para hacerlo. Que ahí es cuando dejas evidencias. Ahí hay una ira, o sea, esto ya es una interpretación. Hay una ira desmesurada que están dirigiendo hacia alguien, porque la verdad es que nadie mata a otra persona porque le tienen un trago. Claro. Que un trago, ¿cuánto puede salir? O sea, no te vas a comer una pena por homicidio. No, pero me parece que tiene más que ver con lo que decís vos, que está relacionado a una forma de actuar de ellos. Sí. Provocaban situaciones donde... Y era cuestión de tiempo antes de que, si estas situaciones las provocaban para aburrimiento, desinhibición, que es lo que te dicen los estudios, buscar emociones, etcétera, acá hay algo más que los hacía ir increciendo en la violencia. Hay un chico que desfiguraron en su pueblo. Bueno, no te olvides que hay un Twitter, creo que de Matías Benicelli, que decía, una noche sin pelea no es alta noche. Bueno, justamente, ahí está, es la mala dirección de las emociones y aparte hay que ver adicionalmente qué problemas tienen, por eso no hicieron las pericias psicológicas. ¿Qué problemas tienen? Muchísimas gracias por tu presencia acá. Un gusto. Carla Ricciotti, seguimos atentos a lo que pase ahí en Dolores, mucha expectativa por si se rompe o no este pacto de silencio después de lo que fue ayer las primeras palabras de Luciano Pertossi. ¿Volvemos, sí? Sí, por supuesto, hasta luego. Pero no nos vamos de la información, tenemos que ir con otro móvil de La Nación Más.